Bienvenidos chicos a lo que va a ser seguramente el final del Randal Lock. Sí, me he agarrado todo el Monte Corona para estar aquí arriba, que es uno de los combates más difíciles. O sea, bueno, más difíciles no. Si no llego aquí, o sea, no voy a ganar ni de coña la octava medalla, no voy a ganar ni de coña la liga. O sea, en este punto vamos a morir. En este punto vamos a morir. Vamos a... Caca de la vaca, ¿vale? Caca de la vaca, de verdad. O sea, tócate los huevos. Tócate los huevos, de verdad. Dios, es que tengo una cojone... No tengo palabras, ¿vale? No tengo palabras porque realmente esto va a ser súper chungo, va a ser dificilísimo, ¿vale? Dificilísimo porque contra estas dos y luego encima contra este líder que... Vamos a ver, contra Dialga, Master Ball ya tomar por culo, ¿vale? Pero el problema, el problema va a ser ese tío y estas dos. O sea, dos combates súper chungos. Dos combates súper chungos. Es que bueno, saca un daño de Wispos, pero está en nivel 41. Nivel 41. O sea, un grío. Guau. ¡Uh! En serio subiendo, de verdad. Vale, se te sube al nivel 25. Vale, aguanta. Aguanta, maíz. Vale, 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 vale. Corte vacío. Muerto, muerto. Si me deja, cambiaré a Rux. Porque me lo veo. Vale, me lo veo venir, así que... Tanto helado. Que no le quito una mierda, sinceramente. Vale, Isa, por favor. Crepa roca sobre Jimmonchan. O se lo ha cargado. ¿De verdad? Vale, vale. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Al Impatroni me lo paraliza, de verdad. O sea, ¿qué cojones? ¿Qué cojones, de verdad? Vale, se lo carga. Bien, 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 eh. Bien. De parrocas falla lombre. O sea, cuidado con lombre, eh. Cuidado con lombre. Y cuidado con Roseret. Maldita sea la venida. Buena. Porfugio, de verdad. O sea, ¿qué cojones? Prohecha negra. Wow, bien, perfecto. 2000. Menos mal que tenías algo así. Porque, madre mía. Se duermen los dos y es un beneficio, eh. Es un gran beneficio, de verdad. Vale, ida y vuelta. Cuidado con ese... ¡A luz! Nada. No lo hago. Puño sombra. El hombre. ¡Oh! Perfecto. Golpe crítico, además, que lo que ha hecho. Vale. Va a morir el hombre. Va a morir el hombre. Va a morir. Bien. Sube al nivel 40. Quiere aprender el tornado. Mantener. No aprender. En serio. Bien. Y vos, sagrado. Madre mía. Por danza caos. Danza caos. Y puño sombra sobre ese roserade. Que me da igual el pier tosca. Porque aguanta bastante. Vale. Creo que va a sacar algo más, ¿no? Va a sacar un puto latias. Un puto latias. La cual, en serio, me... Buah. Madre mía. Bomba lodo. Bomb. Pulimento. La verdad. Ya va a ser un problema, ¿eh? Vale. Es muy eficaz, además. Vale. El cielo fuego, el granizo y todo. Nos ayuda un poco. Y la bomba lodo nos ayuda un poco más. ¿Vale? Estelatias es su problema. Pero yo burbuja. Que, bueno. Vamos. Que le queda un poco más. Le mata. Perfecto. Gracias a Dios. Menos mal. Dime que me cura. Dime que me cura. Dios. Ha restablecido. Menos mal. Rukita. He llegado. Yo también he llegado a mi límite. De verdad. O sea. ¿Qué cojones? Vale. Estoy. 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 Eh. Que se rayaba, ¿eh? Vale. Si uso esto, se raya. Si uso. Si uso para acelerar. Podéis ver que se raya un huevo. De verdad. Oh. Dios. Que. Que. Es que. Es que. No sé qué decir. Vale. Nadie ha muerto de milagro. Pero contra este pavo. Va a ser un putísimo problema. Lo veo. ¿Vale? Lo veo. Lo veo. Lo veo. Bien. O sea. Volver a capturarlos y demás. Pero a mí. Me. 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 Me vas a matar. Vale. Saca un puto. Pupitar. Saca un puto. Pupitar. Danda dragón. Porte vacío. ¿Le va a hacer algo? No. Cuidado que le va a hacer algo. Algo más. Pero. La defensa me baja. Vamos con Blysis. Super poción. De verdad. Sur. Danda dragón. Bien. Estás paralizado. De momento bien. Chirrito me baja la defensa. Y psicoataque. Aguanta bastante bien porque es especial y demás. Así que muerto. Nivel 27. Saca un rosero. Dime que no tienes ataques físicos. Impactrueno. Bien. Pueblo veneno. Vamos con... Vale. Diasoleado. Nada. Impactrueno. Bien. Perfecto. Surf. Impactrueno. Cuidado con eso. Surf. Poco resplandor. Vale. Cuidado ataque. Poco resplandor. Nada. Nada. Bien. 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 Hasta ahí todo bien. Dos muertos. Bien. 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 Venusur. 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 Puño sombra. En serio. Adiós Blysis. De verdad. Puño sombra. Este puede aguantar bastante bien, pero... Agilidad. O sea, la velocidad ha aumentado un huevo. Vale. Vamos a usar excavar. Puño sombra de mierda. Bien. No se puede mover. Perfecto. Otra vez excavar. Excavar. Bien. Se recupera un poco. Bien. Paralizado. Qué grande, tío. Qué grande. Bomba huevo es un problema. Me da igual. Restaura todo de verdad. O sea, restaura todo de verdad. O sea, ¿alguien tiene para envenenarlo o algo? Porque... A ver. Que rí. No. Me pienso jugar a onda trueno. Bomba huevo. Onda trueno, de verdad. Bien. Excavar. Bien, bien, bien. Excavar. Bien. Bomba huevo. Cuidado por eso. Bien. Paralizado. Tomad por culo Venusur. En serio. Menos mal. Menos mal. Nivel 28 iba a sacar un Hopi. Un Hopi. Eso ya me huele a rosa, de verdad. Me huele. Bien. Blysis. Ha sido una pena. Pero bueno. Ha sido una pena, de verdad. Cabezazo. Me aumenta la defensa. Chachara no me hace nada. Cabezazo. Remata casi. Wow. Venga patada. A luz. Wow. Cuidado. A luz. Bien. 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 Ha muerto Blysis. Pero... Uf. Dios. Buah. No he muerto de milagro. Ha muerto Blysis. O sea. ¿Qué voy a hacer sin Blysis? ¿Qué voy a hacer sin Blysis? Creo que seguramente vaya a utilizar Bastiodon. No veo más. No veo más. De momento Bastiodon o lo que de verdad me encuentre por la... Por ahí. ¿Vale? O sea. Por la hierba. Pero de momento Bastiodon va al equipo por Blysis. De verdad. Pobre Blysis. De verdad. O sea. Estando al nivel cuarenta y tantos. A ver. Voy a usar Master Ball. O sea. No os engañéis. Voy a usar Master Ball. ¿Vale? Voy a usar Master Ball. No voy a matarlo. No voy a capturarlo. No voy a hacer nada raro. La Master Ball. Y a tomar por culo. O sea. Adiós. Menos problemas. Y punto. Fantasma planta. De verdad. No. Dialga al PC como si estuviera muerto. Y punto. ¿Cómo lo he conseguido? Fácil. Una Master Ball. Y adiós. Y en el siguiente capítulo. Que no sé si luego. Seguramente en el siguiente capítulo. Hoy. Seguramente haya otro capítulo. No lo sé. No lo sé. ¿Vale? Si me da tiempo haré otro capítulo. Que me enseñara el recorrer. Bla bla bla. Seguramente me dará. Si me da tiempo haré otro capítulo. Y iremos a. O sea. A la ciudad. A la ciudad marina. Y tal cual. No lo sé. Ya veremos si me da tiempo. Dios. Diamansfera. Diamansfera. Mira. Oh. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Pobre Blissey. De verdad. O sea. Ha sido un gran Pokémon. Que me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante. Y eso. Lo agradezco de verdad. Grandísimo Pokémon. Gran persona. De verdad. Me jode que haya muerto. Me jode que haya muerto. Pero da igual. Sobre un poquitín. Fuera de cámara. Al 40. O más o menos. A Bastiodon. Que está en nivel 37. O lo que encuentre por ahí. Seguramente sí que utilice a. A Bastiodon. No ha muerto Rux de Milagro. Y. Y nada. Ha sido súper. Vamos. Súper justitos. De verdad. Vamos a Ciudad Paradera. Que es lo que más cercano estamos de. Ciudad Marina. Llegaremos a Ciudad Marina. Y. Guardaremos por ahí. Donde esté. Vamos a curar. Vamos a dejar a Blissey. Blissey está muerto. Aunque lo curemos. Está muerto Blissey. Está muerto Blissey. O sea. Grandioso Pokémon. De verdad. Pobre Blissey. Y. Nada. Vamos a ver estos datos de Dialga. Que no lo podemos utilizar. Obviamente. Wow. 136 ataque. 122 defensa. Y 147 ataque especial. Tiene. Bien. 2K. Eco-Metal. Con triple patada. Golpe un brío. Y tormento. De verdad. O sea. Esto es como si estuviera muerto. ¿Vale? O sea. Va a este PC. A ver. Puedo utilizar a Gisela. Puedo utilizar a Black. Es cierto. Black aún está aquí. Es cierto. Blissey ha muerto. A ver. ¿Qué hacemos? Menos mal que no he utilizado a. A estos dos. O sea. Ni a Gisela. Ni a Bastiodon. Ni a Junior. O sea. Hubiera muerto. Hubiera muerto. Hubiera muerto. Macho. A ver. Creo que. A ver. ¿Cómo tenemos el equipo? A ver. Vamos con. Este va a ir primero. Y voy a cambiar. Voy a quitar a Crab. Que ha aumentado un montón de niveles. A ver. Quitar sí. Vamos a comparar. ¿Vale? Vamos a comparar. Si Hércules. O. O Gisela. Merecen volver. A ver. Este tiene. Esta tiene. Perdón. Gisela tiene 107 de defensa. 94 de ataque. Muy mal ataque especial. Muy mala. O sea. Defensa de 60 y 59 de velocidad. Defensa aguja. Que evita problemas de estado. Si hace sol. Claro. Si hace sol. Y. Hércules. Tiene 137 de defensa. Y defensa especial. Me gustaría. Bastante. Bien. Lo cual. Para aguantar. Está bien. ¿Vale? Para aguantar. Está bien. Es que Gisela. En ataque. En defensa. A ver. Pero tiene surf. ¿Vale? No nos engañemos. Que voy a necesitar surf. Voy a necesitar surf. ¿Vale? Voy a necesitar surf. Así que de mucho Gisela. Surf. Y creo que nadie más. Tiene fuerza. Ni nada. Así que. Bueno. Entre parrocas lo tenemos. ¿Vale? Seguramente tenga que utilizar. Este por. Fuerza. Y tal. ¿No? Y golpe roca. Golpe roca. Y seguramente. Fuerza. Tenga que poner a. ¿A quién tendría que poner? ¿Dónde está el que tenía fuerza? Vale. Scrab. 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 Vaya episodio. De verdad. O sea. De verdad. O sea. Pobre Blissey. O sea. Me jode un montón. Me jode un montonazo. Tío. De verdad. Pero bueno. Ya sabéis que la liga. Si es que llego a la liga. No voy a ganarla. O sea. Tenedlo en mente. Tenedlo en mente. Que no voy a ganar. ¿Vale? Porque es ahí un puto objeto. Pero no tengo golpe roca. No tengo golpe roca. Porque he cambiado los Pokémon. Así que de momento. No tengo golpe roca. Así que fuera. Fuera. Vamos a avanzar. Sin avanzar ahora. O sea. Sin poner así de presa con el tabulador. Vamos a usar la bici. La bicicleta. Y vamos por la orilla. Vale. Lo que espero. Que ya no está este hombre. Y que se supone. Que ahora. Nuevo. Nueva ruta. Y lo que se supone que. Vale. Ruta 222. Lo que se supone que. Nuevo Pokémon. Vale. Equipo. Si es bueno. Y es un Mook. Lo cual podría ser. De gran. Vale. 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 Pokeball. 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 Que no muera. Por favor. Grande Mook. Grande. O sea. Alola Mook. Alola. Le voy a llamar a Lola. Justamente. Es justamente eso. Vale. A Lola. Y vamos a. Iremos al PC. Vamos a ver. Si es un grandioso Pokémon. O es un chasco. Que espero que no sea un chasco. De verdad. Os lo digo. No sé por dónde está. La super caña. Ya lo miraré. A ver. Por aquí. Si voy por ahí. Sin luchar contra este pavo. Vale. Mierda. Y me sale un Seasol. ¿Por qué no me ha salido a la primera? Tío. En vez de salir un Mook. Que tampoco está mal. Pero. Dios. Dios santo. Vale. Miel. De verdad. O sea. Miel. En serio. Oye. Oye. ¿Qué tipo de Pokémon tiene esto? Eh. Nada. ¿Qué a ti te interesa? De verdad. Nivel 43. What the fuck. Vale. Vencís que es un problema. Wow. Wow. ¿Eh? Wow. En serio. Wow. A ver. ¿A qué Pokémon debería? Debemos subir de nivel. Debemos subir de nivel. En serio. Repartir experiencia. Y punto. A ver. ¿Quién hacía la Diamondsfera? Una esfera que potencia de ataques de tipo dragón y acero. A ver. Vamos a ver quién es tipo dragón y acero del equipo. Espera. Ataques. Ataques. Corte vacío. Podría ser de gran... Sí, sí, sí. Se lo voy a dar. Se lo voy a dar. Se lo voy a dar. Claro que sí. Incluso Gamma. No, Gamma ya no tiene, creo yo. Pero bueno. A ver. ¿Esta casa qué era? ¿Esta casa qué era? Club de fans. ¿Otro club de fans de verdad? O sea. ¿De verdad? My friend. Voy a por el campeonato. Madre mía. Pues sí que estás tú de lleno de... En fin, hay lleno de objeto, pero hay un combate doble. Hay un combate doble, pero creo que no llevo ahora mismo corte, así que va a ser imposible de coger ese objeto de momento. Fuera de cámara aprovecharé, levearé con estos señores y punto. Ya veremos lo que hacemos. En fin, corte vacío. Muerto. Golpe crítico además y muy efectivo. Ahora con la diamante pera debería... Vale, no necesita prácticamente nada. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a excavar. Bien. Agua coló con eso. Onda trueno. Salpicadura no hace nada. Triataque. Menos mal que ha usado... Que ha usado... Salpicadura con Boba. A Boba versus Snow ya es una cosa muy peligrosa. O sea, no estoy jugando. ¡Uh! Golpe crítico y muy eficaz. Qué bueno. Qué bueno. Qué grande Rooks, por favor. Menos mal que le he puesto a excavar, eh. Menos mal que le he puesto a excavar. Dios santo, porque... ¡Uh! Este pavo. Este pavo, el de fuego, el de la liga. Colega, tu equipo de Pokémon está bien encerrando sus Pokéballs. Pero tu aura de fortaleza te delata. Lo siento, debería haberme presentado. Mi nombre es Fausto, soy del alto mando. Tóca de los huevos. El alto mando. Y he tenido una idea. Que tiene que ver contigo. También con el líder. Ha perdido el entusiasmo porque no encuentra contingentes. Y bla 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 es tan aburrido que bla bla bla. Apagón, en fin. Sí, pero... Confío en ti. Gracias. Yo espero que no tenga Pokémon jodidos, sinceramente. Ah, que ahí está el centro Pokémon. Ahí está el centro Pokémon. Vamos a ver qué tal está este Mook. Vale, qué tal está este Mook. Vamos a cobrar los Pokémon. Y si merece la pena, este Mook se viene en el interior. Si merece la pena. Espero que tenga unas grandes estadísticas. Porque igual es importante, eh. Ya veremos. Vale, vamos a ver este Mook. Nivel 40. Esta Alola, fantasma eléctrico. Modesta. 136 PS. Absorbe eléctrico. Recupera PS, es decir, ataques de tipo eléctrico. Vale. 81 de ataque. 76 de defensa. 62 especial. 96 especial. 52 velocidad. Tiene pugas tóxicas. Ácido hiperrayo. No sé. No sé. La verdad que me interesaría poner a este Alola. A este Mook. Pero comparte. A ver. Es que a esta altura. Este está en 44. Podríamos quitar. Es que por Junior. No lo sé. De verdad. Por Black. Yo creo que tampoco. Y por Gisela. Sería muy interesante. Si Gisela. No tendría. Dios. Es que Mook es muy interesante, tío. Mook es muy interesante. Pero no tanto. La defensa lo tiene súper flojo. Guas tóxicas. Puede ser. Gua. Interesantísimo. Pero lo siento. Pero este Mook de Monto no. No lo voy a coger. Así que chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Que casi palmamos. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.